El proyecto de la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia, convertirla de departamento a dirección, fue una iniciativa presidencial. Él la envió al Congreso con Antoliano Peralta, que es un consultor jurídico. Eso se envió a comisión, lo hablamos aquí. Se conformó, se creó la Dirección Nacional de Inteligencia. Y ahora lo que se sometió fue una modificación para meter precisamente ese artículo. ¿Qué es lo que es ese artículo? Porque la gente tiene que entender el contexto. Si en este país, en algún momento, luego de la tiranía de Trujillo, hemos necesitado manifestarnos, coño, y pararnos ahí en la plaza de la bandera ahora con ese artículo. Lo que dijo Brito quedó perfecto a lo que se está haciendo con esa modificación de ese artículo. Y para mí es muy irresponsable del propio presidente, con el debido respeto, que él diga, no, hay una confusión con eso. No, señor presidente, no hay una confusión. El artículo es muy claro. Y como dice Brito, que el Ministerio Público queda como un musú de esos que se usan en el baño. Se quedó corto, Brito, cuando lo dijo. Porque estamos hablando que la persecutora del Poder Ejecutivo es el Ministerio Público. Y si el DNI ahora, porque es un funcionario directo empleado del presidente, no como el Ministerio Público, que tiene una ley de una carrera, una ley de carrera que de alguna manera independiza al Ministerio Público de que el presidente de la República me da la ganaderamente, no puede cancelar a los fiscales, el presidente tiene la potestad de poner al Procurador General de la República y a como cuatro adjuntos. Luego el resto del cuerpo del Ministerio Público es por carrera. Ahora el DNI no, el DNI es una firma con un asistente ahí. Entonces con una ley, con un artículo, le da la potestad a ese señor que está ahí en el DNI, a que él diga, me dio la gana de que, claro, Codetelli, por eso claro se manifestó y está en desacuerdo con ese artículo, me dé toda la información, qué sé yo, de Aneud y de la familia entera, tú ya eres de la familia entera, pásenme a todas sus computadoras, porque eso es de seguridad nacional. Si a él le dio la gana, se lo quita y se pasó al Ministerio Público por el forro. Y se pasó también al Poder Judicial, porque se supone que el tercero imparcial, que debería ser el Poder Judicial, ya no tiene que meterse. Entonces ahora con el DNI, con el DNI, el gobierno, el gobierno ahora el de turno del presidente Luis Abinader, que fue quien mandó esa ley y esa modificación y se aprobó de inmediato en el Congreso, puede no solamente, escuchen bien, no solamente comprar las voces en los medios de comunicación, que eso está para el que se vende, sino que al que no se venda, entonces le dan palo, porque te pueden callar, no, usted está tentando contra la Seguridad Nacional, pásenme su computadora, pásenme su cámara, porque necesitamos ver la data que está en su memoria, y en lo que la hacha va y viene y te someten, tú no puedes comunicar lo que el gobierno nos da ganas que tú comuniques. Y si te niegas entonces te meten preso, es increíble, señores. Estamos hablando de que, primero, a través de una ley están violentando mi derecho constitucional a la privacidad, que le están poniendo a la decisión o a la discreción de un individuo, sin pasar por go, sin juicio, sin ponderaciones, sin ver evidencia, sin ninguna validación que desea de Seguridad Nacional, no, porque le dio la gana al director del DNI, ya, le dio su maldita gana, entonces a mí me pueden quitar todo, y si me niego entonces me meten preso. Oye, ¿cómo es? Entrégueme todo, entrégueme su celular, su computadora y su cámara, y si no va preso, sin pasar por go, va preso porque le dice la ley. No es que, vamos a juicio, no, usted está preso porque no me dio el celular. Y eso va a estar en las manos del presidente. Coño, ¿y qué es lo que quieren? Esto es lo más cercano a la maldita dictadura. Aquí se habló tanta mierda, en este país, espérate, tanta mierda que se habló de este país, que fulano un pichón de dictador, que fulano de dictador, coño, ¿y es de qué? Que está mandando una ley que tengo que entregarle lo mío obligado, si no estoy preso. Vamos a hablar de la vaina clara, entonces aquí nadie tiene el maldito valor de decirlo, porque están pagos, coño, en la maldita comunicación tradicional. Con cuarto. Y así la maldita oposición también, coño. Porque eso pasó por el Congreso ahí, y yo no vi a ningún diputado de la oposición hablando mierda, ni a ningún senador. Ahora, después, ¿qué pasa? El problema aquí es que por ley, a mí me están obligando a que me callen, y si no me callo, me trancan. Y aquí todo el mundo así, como foca. Y viene el presidente a decirme en mi cara, no, hay una confusión, una confusión. Y está ahí la ley, en su despacho, que no se atrevió a promulgarla, para pasárnosla por abajo. Ahora que se presa todo el mundo, hasta las empresas. ¿Por qué Claro se presó? ¿Por qué Claro habló? Claro se presó, ¿por qué? Porque para atentar contra su negocio. Ellos tienen acceso a datos de comunicación interna mía, porque yo hago llamadas y mis mensajes. Entonces, cuando venga a decir, mírenme, déme el historial de con quién Mario habla de noche, para darme seguimiento y tal. Obligado. Claro, puede decir que no, mándenme una orden de un juez. Y en lo que la chava ahí viene, yo me defendía. Pero ahora no. Ahora van directamente allá, aclaro. Déme toda la información de Mario, todo el mundo, si no están presos. O le cerramos la empresa. Y Mario preso, y me quitan el celular, y la cámara y todo. En lo que la chava ahí viene. ¿Ustedes no entienden la magnitud de él? Claro, no, claro. Por supuesto. Escuchen, si en algún momento, aquí se está hablando de una posible dictadura, ahí que está. Y nos estamos haciendo los estúpidos. Los estúpidos. Y los que están supuestos a hablar en contra de eso, que yo de aquí, me sufure ahora, porque yo dije, yo espero que sea una estrategia de la oposición. Yo todavía espero, bueno, es una estrategia, déjenlo que él se mete en rojo, que meta su banda en la dictatorial, y nosotros la vamos a tumbar en el tribunal constitucional, y le vamos a sacar capital político. Yo espero que sea eso. con el juez, y que no sean coños cómplices de esa banda. Su evidencia, si no lo hace, su evidencia, y ahí están los institutos nacionales, y ahí sí tengo que ir a la maldita plaza de la bandera, que revivan esa sinvergüenza. Porque si el vía digital no lo va a poder hacer. ¿Eso que Mario está haciendo sería ilegal? Oye, no preso tuviera yo. Vía digital, no se puede. Desde que sea promulga esta, yo no puedo decir esto. Vía digital no se puede hacer, entonces, la convocatoria. No, nada, tengo que aprovecharme ahora porque estoy preso. Después promulga, espérate, espérate. Oye, oye este dato. ¿Dónde están aquí los mudos, los independientes? Un día como hoy, debería estar Marino Zapete volviendo a su retiro. Ahora, hablando de eso. ¿Sabes? Nieve de Dios, presidente, retira eso. Dijo Nieve. ¿Y Uchi qué ha dicho? ¿Y Altagracita qué ha dicho? ¿Dónde están las voces respetadas, verdad, de este país consumada? Que no han salido a repudiar ese jodido artículo de esa ley. Que lo que viene a destruir todo lo que se ha acostumbrado, ese jodido que te va a ir con sangre. Coño, a mí en Abel no lo mataron por un artículo. Y en la ciencia no desaparecieron por un disparate. Coño, pero ilegal, no legal. Si usted me lo pone legal hay un artículo y yo tengo que entregar todo si no me meten preso. Ya aquí es una dictadura legal de cállese o lo exploto del gobierno y aquí nadie se indigna. Oye, presidente, una confusión. Coño, pero qué timbale. Una confusión. El presidente le preguntaron, no, eso tenemos que sentarnos en una mesa a debatirlo porque con esa ley hay una confusión. Los pueblos, los pueblos acostumbran a renunciar a ciertas libertades por seguridad y eso es un movimiento social normal. Ahora, ¿cuál es el tema tan complicado de seguridad que tenemos aquí? Que tenemos problemas con la mortalidad, que ha subido la criminalidad. Pero aquí no estamos como en México, aquí no tenemos terrorismo. Para nosotros censurar las libertades, principalmente, coño, de la privacidad supuestamente con esa excusa para por la seguridad nacional y cuáles son los atentados que estamos viviendo aquí en la República Dominicana. ¿Qué hicieron con puta Catalina? Dejarla, dejarla que se vaya para la mierda para pasarse al sector privado. Lo hicieron. Lo hicieron. Dejarla que se desplome para pasarla al sector privado. Mira cómo están con las EVE que es lo mismo para allá que van, para que también la medita el sector privado. Ya pusieron a Marrancini, presidente del Consejo Unificado, que es el mismo que tiene a Punta Catalina. Ya desguasó a Punta Catalina. Yo no le creo al gobierno. Aquí llegará un momento que vamos a tener que sentirnos odichosos con esta vagabandería. Porque si la justificación que utilizaron en Estados Unidos fue meterle dos aviones por suerte que no están metiendo sin arrugas y no están en el proceso del tren. Es lo que te digo. Porque te hagan reemplotar el tren para justificar porque exploten primero. Cuidado. No que exploten primero porque el problema es... Ahorita salen en el reporte de que mira lo que pasó en el metro y lo meten ahí. No, no. Te dicen que fui yo porque está hablando mierda. Entonces lo que digo es... Pero, hermano, tenía que indignarse. Y esta sociedad, señores, o sea, el dominicano, por Dios, está en vea Yailín y toda esa pendeja y en entretenerse con contenido basura y en aplaudir a los políticos que le dan los 500 pesos y ahora no le exigen. Y yo repito, aquí hay un sospechoso silencio de la oposición porque eso no pasó por el Congreso sin arrugas porque lo aprobaron. Se aprobó en la Cámara Baja y se aprobó en la Cámara Alta. Se aprobó y está ahora reposando en el escritorio del presidente. ¿Le explotaron al presidente? Sí. ¿Es una iniciativa del presidente? Sí. Se hizo el loco diciendo que no, que está confundido. Ningún confundido. Se está haciendo de pendejo y quiere acoger uno de pendejo y quiere decir se va a asociar el presidente. No nos va a coger de pendejo. No hay ninguna confusión. Estamos claros de lo que hay. Aquí el maldito problema es si hay un contubernio con la oposición y ahí es que a mí tienen que darme claro porque yo el primero que se me cruce diputado, senador, se lo voy a preguntar y lo voy a grabar. Que vengan aquí a la entrevista. Que va a tener que decir aquí si usted está de acuerdo o no con esa vaina. Cuando coge su turno ahí en el Congreso que es el mejor momento porque usted tiene ahí su inmunidad parlamentaria que oposite de su gana. Y ustedes ven ahí ustedes ven a Faride como salía. Faride debió reivindicarse con eso porque esa es otra que está ahí y sabía eso. Me piden de oposición que hablan todos los días. Todos los días habla Iván Lorenzo acabando con el gobierno. Todos los días. Y es de la oposición y del PLD. Y Omar opina también y es de la fuerza del pueblo y de la oposición. ¿Por qué esto no salió ahí en el Congreso cuando estaban hablando cuando coge su turno porque no se pararon? Miren, quieren me tratar ahí y no estamos de acuerdo. Yo no he visto una grabación parlamentaria de ninguno de ellos.